En este módulo vamos a ver distintas funciones complementarias que ya hemos visto en el curso de Power BI y más que nada son funciones que tiene el Query Editor, así como distintas funciones para darle formato a los reportes y también cómo crear estos fondos que he estado mostrando en mis cursos. Voy a explicarles cómo hacerlos de una forma muy sencilla con PowerPoint. Entonces vamos a ver de qué trata. Ahora, primeramente les comento que estos datos provienen de un dataset que se encuentra en Kaggle. Aquí por ejemplo si nos vamos a kaggle.com, diagonal datasets, vamos a encontrar aquí distintos datasets que podemos utilizar. Por ejemplo aquí lo podemos ordenar por demás votos o nuevos, estos que son los que están en tendencia por así decirlo. Igualmente podríamos filtrar aquí. Lo que yo hice en mi caso fue, ya lo había encontrado ese dataset, pero igualmente si lo quieren buscar se llama App Store. Creo que es este, este que dice es 17.000, juegos de estrategia. Si lo abrimos, aquí viene App Store Games y aquí viene la descripción, vienen las columnas que tiene y qué significa cada columna de este dataset. Por ejemplo aquí dice hay una columna que se llama Size, significa el tamaño de bytes de la aplicación. Y aquí viene una muestra de las columnas que tiene este dataset. Entonces este dataset lo podemos descargar desde aquí. Y yo por ejemplo aquí ya lo tengo. Igualmente lo pueden descargar desde Recursos o igualmente ahí se los comparto. No hay ningún problema con eso. Una vez lo abren, van a ver que cuenta aquí con una columna de URL que es la ubicación del juego. Este lo pueden abrir desde cualquier navegador. Y luego cuenta con un identificador, el nombre de la app, un subtítulo para la app. Si es que tiene, aquí vemos muchos en blanco. Tiene aquí una dirección o un enlace a una vista previa a un thumbnail. Es una imagen del videojuego. Aquí viene que están en formato JPG. Pueden ser en otros formatos como PNG, pero aquí la mayoría veo que son JPG. Y así mismo son más columnas las que tiene este dataset que ya lo iremos viendo en el transcurso de este proyecto. Ahora vamos a cargar este Excel ahora en Power BI. Estando ya aquí en Power BI nos vamos a ir aquí a cargar este archivo Excel. Si lo descargaron desde Kaggle puede ser que sea un archivo CSV. En este caso si abrimos este Excel, lo seleccionamos. Vamos a ver aquí una vista previa como ya lo estamos viendo. Entonces vamos a irnos a, en lugar de cargar, vamos a irnos a transformar los datos desde aquí. Una vez se abre aquí el Query Editor, pueden ver, por ejemplo, si ustedes no ven esto, les voy a platicar un poco al respecto de esta vista que tengo. Es algo que no habíamos platicado. Aquí cuando nos vamos a View desde el Query Editor, puede ser que no tengan estos pasos y muchos ya saben cómo habilitarlos desde aquí. Igualmente aquí la barra de fórmulas la pueden remover si no la están utilizando. Pero igualmente muchas veces estamos utilizando el Query Editor de esta forma. Así como lo vemos aquí. Y podemos ver esta barra de color verde que significa que todos los campos tienen registros. Por ejemplo aquí el subtítulo. Si ponemos el mouse, aquí dice que el 17% de los campos tiene títulos o subtítulos. Y esto es en base a las mil filas que es una vista previa. No está tomando como tal todas las filas del Excel. Pudiéramos darle clic y poner que genera un perfil de todo el dataset. Pero podemos hacerlo con las mil filas porque ya sabemos que tiene la misma estructura y esto va a ser más rápido para nosotros. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí en esta parte de vista es que por ejemplo, para qué sirve cada uno de estos checkbox. Por ejemplo, si habilitamos aquí este de monospace, podemos ver que la fuente nos cambia aquí para detectar espacios, por ejemplo. Muchas veces yo lo utilizo así. Aquí por ejemplo este de column distribution, aquí podemos ver, para empezar, lo que yo veo aquí es que la URL o por ejemplo el ID, dice aquí que de las mil filas hay 980 valores únicos o 990 distintos. Y aquí lo que pasa es que hay valores duplicados. Es lo que nos indica aquí y ahorita vamos a solucionar esto. Pero es más que nada eso aquí. Por ejemplo, podemos ver las distintas distribuciones de todas las columnas. Ahora aquí este de show white space, este muchas veces no ayuda, pero lo que haría aquí es que a veces que tenemos registros con tabuladores o cuando presionamos enter en un registro. Por ejemplo, aquí podría ser que en una descripción, no logro ver, pero si hubiera un enter, cuando presionamos enter y que se va a una segunda fila. Aquí lo pone en la segunda fila o dependiendo de todos los entres que vemos. Ahora, este de perfil de columna y calidad de columna, bueno este de perfil de columna no aparece hasta que seleccionemos una columna. Por ejemplo, aquí selecciono una columna y no hace nada, pero cuando habilito este, aquí ya me aparece abajo. Y aquí puedo ver más detalle todavía de lo que estoy viendo. Aquí por ejemplo cuenta mil registros, no hay errores, pero vemos aquí que hay 980 valores únicos de estos mil. Estoy asumiendo que hay 10 valores que se están duplicando y ahorita lo vamos a solucionar. Y es más que nada eso. Por ejemplo, si me fuera a seleccionar aquí este de géneros. Y aquí si selecciono géneros, podemos ver que cuenta mil, de los cuales son 10 géneros, porque son 10 géneros distintos. Y aquí puedo ver que games es el género que más se repite, es 95%, y luego entretenimiento, y así los demás géneros. Entonces, sin meterme mucho más en todo esto, era solo una breve explicación. Igualmente pueden indagar un poco más de eso, pero vamos a deshabilitar este. Lo que quiero mostrarles más que nada aquí, es primeramente eso que veíamos, remover los duplicados, o más que nada, cómo analizarlos. Por ejemplo, este identificador debe ser único para cada juego. Entonces, no debería de repetirse este identificador en un juego distinto. La forma en la que lo podemos revisar, es por ejemplo, si nos vamos aquí, le damos clic derecho, y desde aquí pudiéramos, por ejemplo, remover los duplicados. Pero antes de remover estos duplicados, lo que quisiera que viéramos, es aquí, por ejemplo, si ponemos el mouse por encima, podemos ver aquí estos tres puntos. Estos de aquí. Y aquí, pudiéramos analizar, por ejemplo, si le ponemos mantener los duplicados, antes de removerlos, podemos analizarlos. Entonces, vamos a ver qué tienen estos duplicados. Aquí puedo ver que este juego, este ID, está duplicado. Tiene el mismo nombre. Y aparentemente, todos los demás es similar. Sí, en realidad sí está duplicado. Lo que yo vi en mi análisis, es que sí, en realidad sí está duplicado. Pero de esta forma lo pueden revisar. Aquí estamos viendo que en realidad sí están todos duplicados. Entonces, antes de borrarlo. Antes de borrarlo, lo que haríamos aquí, sería analizarlos. Entonces, de esta forma, lo que yo haría aquí, removí el paso. Y ahora sí, voy a decirle que remueva los duplicados. Y ahora, ya lo que se ve aquí, es que son mil registros, y los mil son únicos para estos. Otra cosa que pueden hacer aquí, es por ejemplo, aquí yo veo, hay algunas columnas. Por ejemplo, este de lenguaje. Hay juegos o aplicaciones que cuentan con varios lenguajes. Así mismo, por ejemplo, aquí tenemos un género primario, o género principal. Pero hay géneros secundarios, por así decirlo. Y si quisiéramos, por ejemplo, analizar por géneros, o cuántos géneros de este tipo secundario. Si los quisiéramos contar. O por ejemplo, cuáles son los lenguajes que más se repiten. ¿Cómo haríamos eso? Lo que habría que hacer, es irnos aquí a la consulta, a la tabla. Le damos clic derecho, y vamos a duplicar esta consulta. Ahora, lo que vamos a tomar aquí en cuenta, vamos a tomar como referencia el ID, que es único. Y, asimismo, ya que tengamos seleccionado el ID, vamos a, con la tecla de control presionada, vamos a presionar este de géneros. Entonces, ya tenemos seleccionado este de géneros, y este de ID, y vamos a remover las otras columnas. Solo para contar con estas dos columnas ahora, y esta la vamos a relacionar con esta otra en un momento. Ahora, a esta de géneros le vamos a, a llamar, géneros secundarios. O como todo está en inglés, vamos a ponerle secondary, géneros. Y, aquí este le vamos a poner, también así el título. Y ahora, ¿cómo pudiéramos separar estos géneros? Lo que habría que hacer aquí, es utilizar, primeramente seleccionamos esta columna. Y nos vamos a ir aquí en transformar. Y vamos a utilizar esta función de splitColumn, que es como partir la columna en base a distintos factores. Nosotros vamos a partirlos por un delimitador. El delimitador aquí, pudiera ser la coma, que estamos viendo aquí. Lo que significa esto, es que con cada coma, va a crear una columna diferente, una columna distinta. Por ejemplo, habría una columna de games, otra columna de strategy, otra columna de puzzle, y así sucesivamente. Entonces, lo que... Si hacemos esto, vamos a hacerlo. Lo que está pasando aquí, es que sí, nos partió la columna, por los distintos géneros. Pero aquí hay un espacio después de la coma. Si quisiéramos omitir ese espacio, vamos a remover este paso. Que es el último paso. Y nos vamos a ir otra vez aquí, a splitColumn, por delimitador. Y vamos a poner aquí, que en lugar de coma, igualmente pueden ser otros aquí delimitadores comunes. Pero nosotros le vamos a poner este de custom. Y le vamos a poner que con cada coma y espacio, se divida la columna. Damos ok, y aquí ya no tenemos espacio al inicio de estos géneros. Ahora, lo que hay que hacer aquí, y por cierto, este primer género, por así decirlo, se duplica. Porque, por ejemplo, si nos vamos a la consulta, vemos aquí, nos vamos a géneros. Y aquí, siempre el género principal, aquí en los géneros, como que se duplica. Por ejemplo, aquí, games, games, y luego entertainment, otra vez se repite. Y así sucesivamente. Entonces, si queremos los géneros secundarios, vamos a tener que omitir este primer género. Nos vamos otra vez a la tabla o consulta de géneros secundarios. Y vamos a omitir este primero. Vamos a eliminarlo. Y ahora lo que habría que hacer, es estas tres columnas de géneros secundarios. Vamos a seleccionar las tres. Y vamos a darle un non-pivot. Entonces, vamos a seleccionar aquí. Unpivot columns. Y aquí ya tenemos el atributo y el valor. Vamos a eliminar este atributo porque no es necesario aquí. Entonces, lo que estamos viendo ahora, es que por cada id, pueden ver, haber ids duplicados. Por ejemplo, aquí estamos viendo estos duplicados con distintos géneros secundarios. Con eso no hay mayor problema de momento. Algo que les quería comentar, también es que cuando, por ejemplo, aquí hicimos varios pasos. Y luego duplicamos esta consulta. Esos pasos, al duplicar, se pasan a esta segunda consulta. Pero aquí podemos continuar con otros pasos sin afectar a la consulta anterior. Para eso sirve duplicar también. Es un uso muy común. Y de esta forma. De hecho, esto que hicimos aquí. Pudiéramos haberlo hecho aquí. Y simplemente, por ejemplo, hubiéramos tomado lo que viene siendo aquí los géneros. Le aplicamos el split. Y luego le aplicamos el onpivot. Y hubiera funcionado igual. Solo que hubiera hecho un poco complicado el leer esta tabla. Entonces, por eso decidimos duplicarlo. Es algo para lo cual lo hice. Ahora, vamos a cerrar y aplicar aquí los cambios. Ahora sí, ya después de haber hecho estas transformaciones. Algo muy sencillo que quisiera mostrarles. Y solo para complementar ciertas funciones que no hemos visto. Vamos a crear aquí, por ejemplo, una visualización. Algo sencillo. Por ejemplo, aquí un gráfico de barras. Este gráfico nos va a mostrar aquí por la fecha. Por esta fecha de lanzamiento. Y vamos a ponerle aquí que nos cuente los apps. Las aplicaciones las podemos contar por medio aquí del ID. Aquí, por ejemplo, nos tiene que poner que se cuente en lugar de que se sumen. Y aquí ya podemos ver cuántas apps fueron lanzadas por la fecha aquí. En este caso, por esta jerarquía de año. Aquí lo podemos ver. Ahora, en lugar de que de estar poniendo aquí este de ID. Vamos a crear una medida rápida. Vamos a ponerle new measure. Y vamos a ponerle, por ejemplo, total apps. Apps es igual. Account. Y que nos cuente los IDs. Entonces, nomás ponemos aquí que nos cuente IDs. De este de App Store. Cerramos y damos Enter. Y esto lo vamos a poner aquí. Entonces, tenemos lo mismo aquí. Nos está contando las apps por las fechas. Ahora, quiero ver aquí, en base a lo que hicimos aquí, de esta tabla que tenemos de géneros secundarios. Si quisiéramos contar los géneros secundarios, o más bien las apps que hay por cada género secundario. ¿Cómo lo pudiéramos hacer? Y a lo que me refiero aquí es, por ejemplo, si ponemos aquí este gráfico. Y ya lo veíamos hace poco. Si ponemos el género principal por las apps. Perdón, me equivoqué. Aquí debería ser género principal por las apps. Vamos a ver qué games es el que destaca aquí. Entonces, pudiera ser que los géneros secundarios nos den una mejor impresión de lo que queremos saber aquí. Porque, en realidad, todas las apps se refieren a games. Pero queremos saber qué tipo de videojuegos son los que hay más. Vamos a borrar este. Y vamos a volver a poner otro aquí. Por ejemplo, le vamos a poner... En esta ocasión... Aquí no le cambiamos el nombre. Lo voy a renombrar. Le voy a poner secondaryGeneres. Así lo dejamos. Y vamos a ponerle, por ejemplo... Y aquí pudiera ser que haya errores. De hecho, no he visto la relación. Ok, aquí ya se hizo una relación. Pero puede ser que no funcione. Y esto es debido a que no es una relación normal esta. Porque aquí se están repitiendo distintos géneros secundarios por un mismo videojuego. Lo cual provocaría que haya múltiples conteos de apps en distintos géneros. Entonces, si ponemos el género secundario aquí en el eje. Y le ponemos el total de apps. Aquí, por lo que veo, no está funcionando. Ahora, por la naturaleza de esta relación. Debido a que... Como tal, lo comentamos. Aquí... Es una relación de muchos a uno. Y pues sí, aquí hay muchos géneros secundarios. O más bien, muchos IDs repetidos. Que pueden estar en un mismo ID. O sea, distintos géneros pueden estar en un mismo ID. Entonces, esta relación que está en un sentido. Podemos ponerla que también tenga doble sentido. Si le damos doble clic. Y aquí, en la dirección del filtro. Que está bien que sea de muchos a uno. Porque sí, hay muchos IDs. Y aquí hay un ID único en el App Store Games. Entonces, vamos a ponerle que tenga doble dirección. Le damos OK. Y aquí tiene que cambiar este ícono. Esto no es normal que lo hagamos. Tal vez en este caso, para lo que yo lo hice. Y se puede hacer que sea algo que tengamos que hacer. Pero no es algo tan común que tengamos que cambiar. La dirección. Entonces, nos vamos aquí al reporte. Y aquí ya lo podemos ver. Podemos ver cuántos apps. O cuántos juegos son del tipo de estrategia. Cuántos juegos son del tipo de entretenimiento. Cuántos de puzzle. Cuántos de simulation. Y así sucesivamente. Lo que sí les comento. Es que, por ejemplo. Si pusiéramos una tarjeta. Que tenga total de apps. Aquí dice 17.000 apps. Pero aquí lo más seguro. Por ejemplo. Aquí estrategia. Son 16.000 apps. Entonces, se van a. Se puede decir que se duplican. Debido a que una app. Puede tener distintos géneros. Como ya lo vimos. Entonces, espero se entiende esa parte. Por eso el tipo de relación que hicimos. Por eso todo lo que hemos hecho. Igualmente, si hubiéramos hecho eso. Con los idiomas. Si nos vamos aquí a App Store Games. Y hubiéramos querido separar aquí. Aquí en lenguajes. Hay lenguajes que se repiten. Entonces, hubiéramos podido hacer lo mismo. Hubiéramos podido duplicar esta tabla. Dejar solo la columna de lenguaje. Y la idea de ID. Y seguido. Haber hecho la misma relación aquí. Con doble dirección. Y aquí pudiéramos ver. Cuántos lenguajes son los más comunes. De momento lo vamos a dejar así. Algo más que les quiero mostrar. En este módulo. Es que por ejemplo. También pudiéramos agrupar. Desde aquí. Ya hemos visto cómo agrupar. Utilizando DAX con IF. También pudiéramos agrupar. Desde el query editor. Con una columna condicional. Por ejemplo. Pero algo muy sencillo. Aquí si quisiéramos agrupar rápidamente algo. Es por ejemplo. Podemos seleccionar aquí. Distintos videojuegos. Por ejemplo seleccioné este primero. Puedo seleccionar con la tecla de control. Y luego doy clic en otro. Podemos seleccionar varios. Por ejemplo estos tres. Y luego si nos vamos aquí. En Data Drill. Nos vamos aquí a grupos. Y desde aquí creamos un nuevo grupo de datos. Vemos aquí que se genera. Distintos colores de acuerdo a esos grupos. Por ejemplo ahora si me voy otra vez. Aquí a grupos. Seleccionando uno de estos. Podemos editar los grupos. Y por ejemplo. Aquí se pone un nombre por defecto. Podríamos darle doble clic. Y ponerle el nombre que gustemos. Por ejemplo aquí le podemos poner. No sé. Mis géneros favoritos. Por ejemplo. Y aquí. Otros géneros. Igualmente desde aquí pudiéramos ver. Los géneros que se tienen. Y pudiéramos desde aquí. Agrupar otros géneros a este mismo. De momento lo vamos a dejar así. Vamos a darle ok. Y ahora lo que vemos aquí. Es que tenemos. Ahora una leyenda aquí. Con mis géneros favoritos. Con otros géneros. Aquí está esta leyenda. Y se creó una nueva columna. En base a esas selecciones que hicimos. Por ejemplo aquí. Si nos vamos a la tabla. Vamos a ver que ahora tenemos. Una nueva columna. En base a eso que hicimos. Lo cual puede ser más sencillo. Para muchos. En lugar de estar. Haciendo condiciones con DAX. O desde el query editor también. Pueden hacerlo de esta forma. Otra aplicación que pudiéramos. Darle a esto. Y hay muchas por ejemplo. A ver vamos a ver si nos sale algo rápido aquí. Si creamos un. Gráfico de pastel. Y por ejemplo aquí ponemos. Este precio. Pero en leyenda. Aquí en leyenda. Ponemos el total de apps. Entonces estamos viendo que nos está segmentando. Por los distintos valores de los precios. El total de aplicaciones. Entonces si este de cero. Cero significa que es un juego gratuito. Y todos los demás son juegos de pago. Pudiéramos segmentarlo. Si le damos clic a este. Nos vamos aquí a data drill. Lo agrupamos. Ponemos nuevo grupo de datos. Ahora tenemos estos juegos. Vamos a quitarle esto de detalles. Por ejemplo. Tenemos juegos de cero. Y otros. Lo cual significa. Podemos. Además de editarlo. Desde aquí. Pudiéramos darle clic derecho aquí. Y podemos ponerle editar grupos. Desde aquí. Igualmente podemos cambiar el nombre del campo. Por ejemplo. Le podemos poner. Así. Price groups también. Aquí le podemos poner. Gratuitos. Y estos de pago. Por ejemplo. Le damos ok. Y aquí ya vemos la segmentación. Ahora por gratuitos. Y de pago. Y esto. Aplica para lo que sea. Hablando de que tenemos. Aquí. Este nuevo campo de price groups. Por ejemplo. Si ahora. Este. Lo quisiéramos analizar. Vamos a copiar y pegar. Por ejemplo. Este. Le pudiéramos poner la leyenda. Ahora que. Veamos. Cuántos juegos de estrategia. Cuántos juegos de todos estos. Ahora verlos por. Cuántos son de pago. Y cuántos son gratuitos. Lo podemos hacer aquí. Y ya podemos ver aquí. Estos son gratuitos. Estos son de pago. Igualmente. Por ejemplo. En este. Podríamos ponerle aquí. La leyenda de price groups. Y aquí podemos poner. Cuántos lanzamientos por fecha. Fueron gratuitos. Y cuántos fueron de pago. Y así sucesivamente. Entonces. Eso es lo que pudiéramos hacer. Y ahora. Básicamente. Antes de. Hacer los formatos de los reportes. Vamos a generar. Unos indicadores. Aquí rápidamente. En una página nueva. Y aquí le podemos poner. Por ejemplo. Total de aplicaciones. Le podemos poner otra tarjeta de. De precio. Pero que este nos saque el promedio. Podemos ponerle otra tarjeta de. Del promedio. Del rating de los usuarios. Aquí sería. Vamos a cambiarle el nombre a este. Vamos a ponerle. Solo user rating. Lo ponemos aquí. Y le sacamos el promedio. Aquí tenemos el promedio. Que va de la escala de 0 a 5 estrellas. Podríamos poner. Por cierto. Hay una función aquí interesante. Que les quiero mostrar. Es por ejemplo. Poner una tabla aquí. Y ya veíamos. Y ya veíamos. Que hay. Hay urls. Y hay. Iconos de url. Podemos poner aquí. Las urls. Por ejemplo. Si ponemos. Este que dice. Nomás url. En la tabla. Aquí ya nos aparece. No la url. Ahora. Podríamos agregarle. Unos campos más. Por ejemplo. Podríamos ponerle. El de id. Y podemos ponerle. El nombre. Por ejemplo. Entonces tenemos. Aquí. El id. Que ahorita. Aparece como un conteo. Pero le vamos a poner. Que no realice nada. Y luego. Aquí aparece. El nombre. Del juego. Hay unos nombres. Que aparecen. Un poco raros. Pero. Eso ya sería. Cuestión de checar. El dataset. Pero aquí. Aparecen los juegos. Y aparece la url. Ahora. Hay una. Hay distintas funciones. Con Power BI. Donde pudiéramos darle click. A este url. Y se abre. El enlace. La manera de hacerlo. Por ejemplo. Sería. Ahorita. No podemos hacerlo. De hecho. Porque tenemos que. Definirle. O decirle. Este campo. Que es un campo. Del tipo url. O de un enlace web. Entonces. Al momento de seleccionar. La url. Nos vamos aquí. A column tools. Y aquí. En categoría de datos. Aquí podemos asignarle. Que este. Es un url web. Y aquí. Este. Hay otra opción. De url de imagen. Que es el que utilizaríamos. Para el otro. Vamos a seleccionar. Este de web url. Y aquí. Al instante. Ya nos aparece aquí. Que esta url. Le podemos dar click. Y se abre este vínculo. Ahora. Otra forma. De hacerlo. Por ejemplo. Aquí. Podemos ponerle. Que el nombre. En lugar de ver la url. Aquí. Podemos ponerle. Que este nombre. Le pudiéramos dar click. Y se abra esa url. O esta id. Por ejemplo. La manera de hacerlo. Es aquí. Nos vamos a la tabla. Aquí en formato. Nos vamos a. Formato condicional. Y por ejemplo. Seleccionamos este de name. Y le ponemos aquí. Web url. Se nos abre esta ventana. Y aquí seleccionamos. De que campo. Simplemente ponemos este de url. Damos ok. Y desde aquí. Ya podemos ver. Que le podemos dar click. A estos nombres. Sin problema. Entonces. De esta forma. Puediéramos quitar. Este campo de url. Si ya no lo necesitamos así. Y ya nos hemos cerrado. Un poco más de espacio. Otra forma de hacerlo. Y hablando de ahorrar espacio. Es también. Por ejemplo. Podríamos poner. Aquí en formato. Nos vamos a valores. Y aquí viene. Este de icono url. Cuando hacemos esto. Bueno. Es que lo que habría que hacer aquí. Es ponerle. Por ejemplo. El campo de url. Y ya. Aparece este de url. Con un icono. Entonces. De esa forma. Puediéramos ponerlo también. Y ya pudiéramos cambiar. La posición sin problema. Todo normal. Ahora. Lo otro que les quería mostrar. Es por ejemplo. También. Puediéramos poner. Este de icono. Si lo ponemos aquí al principio. Por ejemplo. Aquí ponemos. Tenemos icono url. Pero aparece como. La url normal. No le podemos dar clic. Ni nada. Pero si le asignamos. A este icono. Lo seleccionamos. Nos vamos a herramientas de columna. Y aquí si seleccionamos. Imagen url. En un momento. Nos pone el icono. Correspondiente. A esa url. De hecho. Por ejemplo. Si tomáramos aquí. Cualquier. Url. Por ejemplo. Esta es la primera. Lo copiamos. Y aquí lo abrimos. En un navegador. Ahí está el icono. Entonces. Eso fue básicamente. Lo que hizo. Tomó. Esa url. La convirtió. A esa imagen. Y aquí ya. Puediéramos agregar. Más. Cosas. Si lo decíamos. Pero. Esas son distintas formas. En las que podemos utilizar. Las url. Igualmente. Si nos vamos a buscar. Aquí una imagen en google. Por ejemplo. Busque aquí. Por videojuegos. Por ejemplo. Selecciono esta imagen. Vamos a copiar. La dirección. De la imagen. Nos vamos aquí al excel. Por ejemplo. Voy a. Cambiar este de sudoku. Esta dirección. Momentáneamente. Puse. Esta otra enlace. Que proviene de google. Aquí vemos la terminación. Con jpg. De esta dirección. Si lo guardamos. Y ahora de aquí. De power bi. Si actualizamos la fuente. Aquí ya podemos ver. Que nos pone. El icono. Ese que acabamos de cambiar. Entonces vamos a. Simplemente devolver los cambios. Y. Ya que devolvimos los cambios. Algo más que. Para lo que les puede servir. Y ya sin que nos tome mucho tiempo. Es por ejemplo. En otra página. Pudieramos poner un slicer. Y este slicer. Le podemos poner aquí. Este de iconos. De url. Y aquí por ejemplo. Se ponen los iconos. Así. De forma vertical. Si los queremos poner. De forma horizontal. Podemos irnos aquí. A formato. Vamos a general. Y orientación. Le ponemos horizontal. Y aquí ya nos aparecen estos. Y aquí podemos seleccionar. Por ejemplo. Ahora. Si pusiéramos. Tarjetas aquí de. En este caso. Como son aplicaciones únicas. Vamos a ponerle el nombre. Aquí por ejemplo. Podemos ver el nombre. Podemos poner el. Desarrollador. Le pudiéramos poner el. Precio. Y así sucesivamente. Con todos los campos. Que quisiéramos. Agregar. Y ya todo lo demás. Son pues. Cuestiones de arreglar. Del formato. Pero. Esta es una idea. Por ejemplo. De que pueden poner aquí. Los. Las imágenes. Y pueden seleccionar. Aquí distintos. Y ya. Arreglar el formato. Ya es lo que seguiría. No. Pero. Es la idea. Igualmente. Muchas veces aquí. Tenemos nuestras propias imágenes. O marcas de productos. Lo que sea. Lo podamos. Considerar. Y aquí mostrarlo. Correspondiente. A ese análisis. En un próximo módulo. Vamos a revisar. Cómo. Darle. Este formato. Que estoy mostrando aquí en pantalla. Vamos a ver. Cómo realizar los fondos. Igualmente. Vamos a ver. Cómo modificar este. Para verlo. De otra forma. Va a ser algo muy sencillo. Pero es algo que nos va a llevar. También algunos minutos. Espero que esto sea de ayuda. Y ahí nos vemos. Música. 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 Gracias por ver el video.